Vamos a la carrera número X palito 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 porque ese X palito palito no lo he podido grabar Y estamos en X palito 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 Ese carrera comenzará de aquí 3, 2, 1 ¡Temps! ¡Temps! ¡Va! ¡Hostia! ¡Va! 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 Yo no me nisc contradictorio ¡No, no, mira... ¡No, no, mira! ¡Sí, que me voy a perder la calle! ¡Sí, que me venía en el barrio de atrás y todo! ¡No, no me ponen el... ¡No me ponen el post, tío! ¡Sí, sí, ya, ya! ¡No me ponen el post, tío! ¡No, no me ponen! ¡No, no me ponen! ¡Venga, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! Guerrero número X, palito, palito, palito... ¡¿Alguien lo pescó? No, Braid, no me lo que tolgo.